¡Atrápalo ahora! Los autos de la policía atraparán a ese camión monstruo. No necesito involucrarme. ¿Dónde está Barry? ¿Dónde está Barry? ¡Berry es realmente irresponsable! ¡No nos está ayudando! ¡Chicos, lo siento mucho! ¡Necesitamos unirnos para atrapar al camión monstruo! ¡Tengo una idea! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¿Ah? ¡Ah! 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 ¡Silla de ruedas rica versus silla de ruedas arruinada! ¡Todo es por Berry! ¡Muy bien! ¡La próxima vez jueguen con cuidado, niños! ¡Sí, mami! Por favor, salgan para el chequeo del hospital. Niños, por favor, siéntense quietos. No deambulen. ¡Genial! Soy el único en sabana que tiene esta silla de ruedas. ¡Babit! ¿Quieres correr? ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Alto! ¡Alto! ¡Ah! ¡Miren lo traviesos que son afectando a todos! Recuerden que la próxima vez no podrán jugar así. ¿Está bien? Lo siento, no lo volveremos a hacer. ¡Berry, vamos a jugar! ¿Dónde está el sol? Tengo la nueva galaxia de juguete. ¡Bluetle, esta es mía! ¡Bony, deberías compartir los juguetes con Billy! El gigante sol se comerá a los planetas pequeños y se convertirá en el más fuerte. ¡No se preocupen, los protegeré! ¡Devuélveme mi sol! ¡Espera! ¡La galaxia no puede sobrevivir sin el sol! ¿Qué sucede? ¡Alguien robó el sol! ¡El sol es malo! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Te he entendido mal! ¿Ya? ¡Ja ja 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 ja!